De HCH Noticias, así es, me encuentro desde El Destino, una comunidad acá en el municipio de Santa María del Real. Pues desde esta casa de habitación del naval Wilmer Giovanni Muñoz, quien perdió la vida sirviendo a su país, trabajando dentro de nuestro país. Me encuentro con su padre, Fausto Muñoz. Cuéntenos, ¿cómo era Wilmer Giovanni Muñoz, quien también era Comando 3 de la naval? Mire, él, todo amor para nosotros. Un muchacho tan cariñoso, que no sé, no tengo palabras como cuando recuerdo a mi hijo. ¿Era una excelente persona? Sí, para que un excelente, un excelente hijo y no tengo para... ¿Qué fue lo último que le dijo a su hijo? No, que se iba, pero que iba a regresar después de Semana Santa. ¿Después de Semana Santa los iba? Ajá, sí. Y ahora pues lo más duro para mí es que ya viene, viene, ¿cómo se llama? En cadáver, ya muerto. ¿Cuándo esperan ya los restos mortales? No, no sabría decirle porque allá está mi esposa y está mi hija en Tegucigalpa y todavía no le han dado la información que cuándo va a ingresar acá a Honduras. ¿Usted porta los uniformes de estos momentos? Estos son, sí. Sí, con este, con este se graduó él, con este blanco. Allá estuvimos en el evento. ¿Lo sostiene con mucha honra? Claro que sí, para mí. Mire, yo de mi hijo, yo me sentí orgulloso de mi hijo. Yo, yo me, cuando él así salía, yo me remiraba en mi hijo porque un hombre que no, no tengo palabras pues para... Espéreme, déme... ¿Esperaba usted que regresara pronto? Yo esperaba, yo esperaba cuando, cuando él, ya cuando él ingresaba aquí, que antes de ingresar a la casa yo iba al portón a abrir ahí para que él entrara acá. ¿Cuándo fue la última? Ahora en febrero, sí, la última. Claro que sí, siempre los despedíamos con un abrazo. Sí. Muchas gracias. Él es Fausto Muñoz, padre de Don Wilmer Giovanni Muñoz Banegas, Comando 3 de la Naval, quien perdió la vida en el sector de Cortés en una embarcación que en, pues, en un accidente tomaría fuego. Este es mi contacto en Cámara de Gerson Cruz. Retorno con ustedes.